¿Qué es la reforma rural integral? ¿Qué es la reforma rural? ¿Qué es la reforma rural integral? ¿Qué es la reforma rural? Nuestra principal preocupación es que al destinar predios baldíos a sujetos distintos a los de reforma agraria, al privilegiar proyectos mineroenergéticos por encima de la agricultura campesina y de la reforma agraria, y al obstaculizar procedimientos como la extinción de dominio, se obstaculice de facto la consolidación del fondo de tierras acordado en La Habana. Estamos por la implementación plena y transparente del acuerdo de paz, pero también la vinculación y la negociación con las diferentes expresiones del campo colombiano de tal manera que se escuchen las voces del movimiento campesino, de las mujeres rurales, de las organizaciones afrocolombianas e indígenas y que se atiendan sus demandas históricas en materia de tierras, de comercialización, de acceso a activos productivos y todo lo demás que han venido reclamando históricamente. ¡Gracias!